¡Hombre! ¡Tamos el Berini! ¡Pelota Montenegro! ¡Pibijay! ¡Pibijay es Pibijay! Ay, escúchame lo que vengo a contarte, pues no pienso repetirlo Ay, le embarraste ya ni modo, le estás dando de comer a los que viven de la lengua Yo pensaba que te conocía hasta que me contaron todo Que te estabas escapando mientras yo te hacía dormida, pues tú pierdes más mi reina Porque cuando me ves, tu mente enseguida te empieza a fallar Si escuchas mi nombre, empiezas a gallear Te pones nerviosa si te hablan de mí, que hasta se te olvida restarizumar Puedes buscarte un igual y tú a mí, o puedes clonarme en la china quizás Si un día me preguntan que sí sé de ti, pa' mí tú estás muerta y enterrada ya Ya deja el descaro, por Dios te lo ruego, ya puedes jugar con diez mil corazones Me quite la venda, pues estaba ciego, pero yo mis penas las hago canciones Dile a tus amigas que ya terminamos, te apuesto que te organizan una fiesta Te recogen fondo, pa' que llueve el trago y que de macalan sobre las botellas Porque cuando me ves, tu mente enseguida te empieza a fallar Si escuchas mi nombre, empiezas a gallear Te pones nerviosa si te hablan de mí, que hasta se te olvida restarizumar Y ya se lo olvidó, compadre Ronnie y Brandon Aventaño Y en Maicao, el gran cascarista Es que así no se puede, si no hay que lo diga Jorge Chonchoniel, Chávez Pérez y Más de Zabaleta Jalio Torres, el rector El que la garantiza, Jorge Citizel Y mi empresario, Cristian Rivera Mi hermano Rafael Granado Y es que Jude me enseñó que no todo el que ve se ama Yo no, compadre Luis Navas Y mi compadre Chiri, Chiri Pérez Es que el amor de mi compadre William Castro Es su linda luna Ay, te manda mi vida Ay, toca bonito, toca marrón Y Marco del Cinco El Capitán Matesa, Julio Bermúdez Y el Pelusa de Colombia Ay, ya nega el descaro Por Dios te lo ruego Ya fue de jugar con diez mil corazones Me quite la venda Pues estaba ciego Pero yo mis penas las hago canciones Dile a tus amigas que ya terminamos Te apuesto que te organizan una fiesta Pero recogen fondo Pa' que llueve el traco Y hasta debo canas sobre las botellas Porque cuando me ves Tu mente enseguida te empieza a fallar Si escuchas mi nombre empiezas a gaguear Te pones nerviosa si te hablas de mí Que hasta se te olvida Que hasta se te olvida restar y sumar Para Francisco Arango Y Cinti y tal Ahí le mandamos con cariño Toca bonito, toca robe Llévaselo a Negi Y a Jesualdo Borrego Juelver Gil Y Roberto Camerán Los tíos universales Revi Arrieta Y Jeffrey Montaño Los pegamos de Ruchi Oye hermano Tengo el doctor Y Javier Pineda Mis odontólogos El futuro de Deserril Fabián Martínez Y el pueblo bello Marti Y el gran Buda No entiendo Paloma Más Gracias por ver el video.